Música Hay aproximadamente catalogadas Unas 35.000 especies de orquídeas Estas comprendidas aproximadamente En unos 1800 géneros Orquídeas, muchas de ellas epífitas Quiere decir esto que viven en los árboles No que sean parásitas de los árboles Sino que utilizan a las plantas como soporte Hay otras como estas que son orquídeas terrestres Pues si tenemos en cuenta que Gran parte de las orquídeas se hibridan Se cruzan El número aumenta considerablemente Y si seguimos teniendo en cuenta Que además muchas de ellas Están modificadas genéticamente por el hombre Con fines ornamentales Como esta maravilla que tenemos aquí El número de orquídeas es prácticamente incalculable Pero vamos a referirnos concretamente a esta Que pertenece al género Ofris Pues estas orquídeas del género Ofris Están ligadas a la cuenca mediterránea Europa, Asia y el norte de África Le gustan las praderías Taludes, pastizales Pero siempre con terrenos calizos Concretamente yo La suelo ver En suelos arcillosos Se trata de una planta Herbácea y perenne Además es monopodial Que viene a decir Fijaros Que tienen un único tallo Un único eje Y que desarrolla En el ápice Las yemas Además Una curiosidad es que esta planta Esta orquídea Cuando nace El tallo floral Y con sus flores en apogeo Precisamente La roseta de hojas basales Se va marchitando Si ya de por si Las orquídeas Están muy evolucionadas Las de este género Aún más si cabe Imitan con sus lavelos Al abdomen De las hembras De los insectos Y aránidos Precisamente Para atraer a los machos Y por si esto fuera poco Utilizan también El engaño químico Es decir Emanan un olor Parecido Al de dichas hembras Cuando están en celo Resulta que Los machos de las abejas Del género andrena O melendrena Que es lo mismo Nacen antes que las hembras Y como dije antes El engaño visual y químico Atraen a dicho macho Haciéndole pensar Que es el abdomen De la hembra Cuando está en celo Este Se sube a la velo Y se eudocopula La misión que tiene precisamente Este engaño Es que se le queden pegados Como digo Al dorso O también al abdomen Los políneos Que han de dar la vuelta En el viaje Mientras el macho de la abeja Busca otra flor Al dar la vuelta Quedan posicionados Para que El macho cuando llegue A la siguiente flor Y se pose en el abelo Entonces los poliños Golpeen la zona estigmática Se conoce con el nombre De boca estigmática El ginostemo Es el órgano donde se fusionan El aparato reproductor masculino Constituido por una sola antera Unicantera Y que sujeta los dos políneos Y también como acabo de decir La boca estigmática Quienostemo Cuyo dorso Es de un color verde amarillento Y con los bordes Anaranjados Pues queda dicho Que estas flores Son hermafroditas Cigomorfas Porque únicamente Tienen simetría bilateral Además Trímeras Porque tienen Tres pétalos Y tres sépalos Sépalos Soblongo lanzolados Cóncavos Y revirados El central Echado Hacia adelante Como queriendo escoltar Al ginostemo Los pétalos laterales Fijaros Más estrechos Generalmente truncados En el ápice Con los bordes Ondulados De color verde También como los sépalos A veces Rosáceo Y que vienen a simular Las antenas De los insectos Las brácteas Como veis Son alargadas De un color verde Amarillento E incluso Más largas Que la misma flor El pétalo Especializado Se llama Labelo Una curiosidad Es que este Labelo Que vemos Hacia abajo A veces Prácticamente Horizontal Pero muchas veces Caído hacia abajo Y que se supone Que es La parte inferior Es sin embargo La parte superior Ya que esta Es una flor Resupinada Viene a decir Que tiene una torsión De 180 grados Y la parte superior Entonces La vemos Como la parte inferior Labelo Abombado Con beso E incluso con relieve Como se puede apreciar La gran parte De las veces En los lóbulos Laterales Que simulan Incluso Elitros De insectos Sin embargo Por la parte de atrás Como se puede ver Es cóncavo Muy variable En cuanto A su colorido Porque generalmente Se muestra De un color Pardo rojizo Pero otra Pero otra sin embargo Por ejemplo De color marrón Oscuro Tiene generalmente Una pilosidad Por los bordes Y fijaros En esta mancha Llamada Especulo O mácula Especulo Precisamente Porque parece un espejo Suele ser De color acerado E incluso Purpúreo Y se muestra En la mayoría De las veces Como la letra H E incluso Otras Se parece A una X Si nos fijamos En estas flores Dan el aspecto De que tienen Pedúnculo De que tienen Arrabillo Y no es así Esto que vemos Es sencillamente El ovario Un ovario Ínfero Además Dilocular Que viene a decir Que está dividido En tres compartimentos Tres lóculos He tratado de filmar Durante varias semanas A pie de cañón La falsa copulación Concretamente De las abejas Con esta flor Y me ha sido imposible Especialmente Por el viento Intesante Pero he recreado Con un pequeño palo Fino palo Como los políneos Que es algo Verdaderamente Asombroso Se quedarían pegados O bien a la cabeza Del insecto O bien al abdomen Políneos Que están compuestos De la másula O polínea Dicha polínea O másula Tiene un pie Llamado caudícula Pie terminado En una base pegajosa Llamada Retináculo O como su nombre indica Viscidio Una curiosidad Sobre esta planta Es que bien entrado El verano Cuando ya ha cumplido Su función La parte aérea La que vemos Se va marchitando Y desaparece Queda latente En los tubérculos Que además son estos Reservas de alimento Y allá por el otoño O incluso a principios de invierno Desarrolla de nuevo Una roseta de hojas basales Hojas O blongolanzoladas Y paralelinervias Paralelinervias Nos viene a decir Que está dotada De nervios Paralelos Las hojas caulinares Es decir Las del tallo Son menos numerosas Más pequeñas Y abrazadoras Abrazadoras Viene a decir Que envuelven Al tallo Pues esta parte que veis La parte aérea El tallo floral Desarrolla a partir De un tubérculo doble Que como he podido comprobar Ya que nuestro amigo El jabalí Ha hozado Y lo ha sacado al exterior Viene siendo Globoso O incluso Elisoide Y una observación Que llevo hecho Durante estas filmaciones Es Que cuando la flor Ha cumplido su función O se la ha pasado el arroz Pierde La vistosidad Y tanto los pétalos Como los sépalos Fijaros Tratan de envolver Al abelo Y al ginostemo Como diciendo Las abejas Aquí no vengáis Que ya no tenéis nada que hacer Dejando la vistosidad Como veis A las flores Receptivas Una vez esta orquídea Ha perdido su parte aérea Allá por el verano Se supone que El ovario Ha sido fecundado Y está repleto De pequeñas semillas Diminutas Y numerosísimas Semillas Pues dichas semillas Van a ser dispersadas Por el viento A eso se le llama Dispersión Anemocoria Si las condiciones No son idóneas No hay suficiente Humedad Pueden estar latentes Incluso Dos años Semillas que carecen Tomad nota De endospermo Del saco nutricional Necesario Para que dichas semillas Se nutran de él Mientras echan las raíces Y como no tienen Saco nutricional Endospermo Un hongo simbionte El género Gryzotonia Les va a ayudar Precisamente A alimentarse Sin ese hongo No podría ser posible La reproducción De esta singular Orquídea ¡Nos vemos!